Mazda Ford, servicio de taller automotriz, atendemos todas las marcas de vehículos, Nissan, Volkswagen, Ford, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Toyota, Audi, Kia y Land Rover, estos profesionales están listos para atender tu vehículo de la mejor manera. Fernando Spidia Vergara, pintor, Elkin Martínez Flores, latonero, Carlos Montiel Vélez, mecánico, ofreciendo los servicios de sincronización, mecánica, servicio de escáner BCM, latonería, pintura y ajuste, carrera 2, número 4368, barrio Los Laureles 2, teléfono 789-4303, Montería, Córdoba. ¡Taller Marta Ford, tu taller de confianza en Montería!